El Ministerio Internacional, Luz a las Naciones, presenta al Pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material, o obtener más información, comuníquese a esta emisora, o al IME, predicas-ernancortes.com O visite nuestra página en internet, www.hernalalbertocortes.com Según mi Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice la Biblia así, en el versículo 21, dice el Señor, Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces, Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. ¡Aleluya! Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso. ¡Glorioso! Y más glorioso todavía, bien fuerte. Digno de Dios. Digno de gloria. ¡Qué tremendo! Es lo primero que Dios hizo para con el hombre. Fue uno de las primeras órdenes de Dios. Fue uno de los primeros mandamientos de Dios. Luego de que se termina de relatar en el libro de Génesis, toda la creación y toda la grandeza de Dios, mostrada hoy a la creación, dice que entonces Dios se preocupó por el hombre. Ya estaba todo preparado, pero ahora el hombre debía prepararse para vivir bien. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y Dios no creó este mundo para que viva un hombre solo, o para que personas vivan hoy en este mundo tan hermoso y lo vivan en soledad, en tristeza, en dolor, en derrota, en amargura. ¿De qué sirve estar en un parque de diversiones si uno no tiene motivos para divertirse? Si uno no tiene deseos, si uno está solo, ¿con quién se va a divertir? ¿Andará solo por la montaña rusa? ¿Con quién va a compartir esos buenos momentos? Dios armó una creación fastuosa e impresionante que lleva el mismo sello de la grandeza de Dios, pero sin embargo Dios dijo, el hombre solo no va a poder disfrutar este mundo. Solo el hombre no va a poder apreciar el mundo. El hombre no va a poder conocer la gloria de Dios en soledad. La soledad no se lo va a permitir. El no sentirse completo no se lo va a permitir. Aún los animales ya tenían, cada uno tenía pareja. Dice que entonces Dios los creó y creó a los animales según su especie. Y cada animal ya tenía su pareja. Sin embargo dice que el hombre aún no había recibido su pareja, entonces Dios tomó al hombre y le hizo caer en sueño profundo y dice que tomó una costilla y formó a la mujer y le presentó al hombre. Entonces Dios le mostró al hombre la forma en la que Dios quiere que el hombre viva. la forma en la que Dios quiere que el hombre pueda vivir en estos días sobre la paz de la tierra. Lo primero que Dios formó fue la familia. Fue la primer familia. Entonces Dios le dijo, así en familia van a comenzar a disfrutar de esta tierra. Así en familia van a doblegar la tierra. Así en familia van a poblar la tierra. Así en unidad. Lo primero que Dios crea para el hombre. La primera institución. La familia. El hombre aún no alcanza a entender qué es lo que Dios estaba haciendo. Sin embargo cuando luego vio a la mujer dijo que entonces fue grato a los ojos de Anán y dijo esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Y si lo primero que hace Dios para el hombre para bendecir al hombre es darle una mujer y es formar una familia. Formar la primer familia de la tierra. Entonces que será lo primero que querrá hacer Satanás hoy en estos días. Lo primero que querrá atacar Satanás hoy en estos días. Si Dios vio que el hombre no puede estar solo. Que la soledad le va a destruir. Que la soledad le va a consumir los huesos. Que la soledad le va a llevar la tristeza al agotamiento. No hablo de un agotamiento del cuerpo sino de un agotamiento del alma. Entonces si Dios dijo de esta manera el hombre vivirá bien. De esta manera el hombre podrá disfrutar de lo que es este mundo. Del tener vida, existencia. Tranquilamente podrías haber sido la nada y nunca haber existido. Mas a Dios le ha placido darte existencia. Y el solo hecho de tener existencia ya te hace hoy un bienaventurado. Podrías jamás haber nacido ser la nada o no ser directamente. Sin embargo el hombre ya tenía existencia pero no bastaba con la existencia. Porque Satanás te puede hacer hoy tu existencia una de tu vida una existencia miserable. Entonces Dios dijo vamos a formar ahora a una mujer se la presentaremos a Adán y entonces Adán formará la primera familia el primer hogar. Entonces ellos ahora disfrutarán de este mundo. Ya Adán no estará solo ahora lo disfrutará. ¿Por qué? Porque dice que Adán llamó a todos los animales y venían los animales según la especie y le ponían nombre a cada animal. y así venían las aves y Adán le ponía nombre y las aves venían todas según su especie y cada una con su pareja. Y Adán hasta ese entonces era un simple espectador como quien se deleita al ver el gozo o la alegría de otros como quien se deleita en una revista al ver a los famosos a los ricos y los famosos que disfrutan que tienen su primer bebé mientras ellos hoy viven en soledad. Mas ese no era el plan de Dios para Adán. Dios no quería que Adán fuese un espectador. Dios no quería que Adán se goce tan solamente con la dicha de los demás. Si no, Dios quería verle a Adán feliz. Dios quería que Adán pueda disfrutar el tener existencia, el estar hoy en este planeta, el estar en este mundo. Entonces dice que Dios trajo ahora para Adán trajo una compañera. ya no era Adán mirando los animales y el vuelo de las aves, no era mirando a Adán como corrían los animales en el campo. Y hoy mucha gente va y observa la naturaleza y disfruta de la naturaleza, pero Dios ha puesto la naturaleza no tan solamente para que la observes y la disfrutes de esa manera, sino para que la vivas. Adán había contemplado todo. Digamos que Adán habría sido el primer turista y impresionantemente él vio la creación de Dios y quedó maravillado totalmente. Tal vez Adán fue el primer zoologo, él pudo observar especie por especie antes que Darwin iniciese su teoría de las especies o su tesis acerca de las especies. Adán ya conocía las especies tal y cual Dios las había creado en su gran variedad y en su inmensa variedad. sin embargo eso no llenaba el corazón de Adán. Tal vez seas hoy un oceanógrafo, quizás te deleites andar mirando por allí los animales en el mar o tal vez te deleites contemplando la grandeza de la naturaleza de Dios pero eso tampoco va a llenar tu corazón. Adán entonces encontró lo que él estaba buscando cuando Dios le trajo a su mujer no fue Adán tratando de buscar una compañera no fue Adán tratando de inventarse un compañero como hoy dicen bueno ahí ya los perros cibernéticos en Japón ya se inventaron los perros cibernéticos y la familia es que o aquel que quiere tener un perro pero que no quiere que le ensucie que quiere tener un perro y que quiere adiestrarlo a que haga tales cosas ya se ha creado el perro cibernético es un perro robot y entonces el perro hace lo que uno le dice y hasta canta y en varios idiomas pero no no es la compañía ideal para el hombre no llena el corazón del hombre no logra satisfacer las necesidades del hombre no logra esto no logra completar la obra de Dios ni colmar las expectativas de Dios 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 instituyó una familia hay solteronas que se pasean con los perros no es esa la voluntad de Dios no es una familia no se daná todo tu ser no saciará tu alma los antepasados cuando un hombre entraba en años en la antigüedad sentaba a su hijo y sentaba a su nieto y tomaba entonces la vara en la que solían escribir las genealogías y comenzaba a enseñarle y le decía tal es hijo de tal y a su vez este es hijo de este otro y este otro es hijo de tal persona y tal persona a tal persona le engendró este otro y del cual nació tu bisabuelo del cual nació luego tu abuelo del cual nació tu padre y del cual naciste tú era todo toda una experiencia para los hijos para los nietos saber que eran parte de una gran familia que estaba trascendiendo sus nombres a través de la historia no eran parte de una casualidad eran parte de un esfuerzo un hombre para criar a sus hijos requiere esfuerzo una mujer para educar a sus hijos también requiere de mucho esfuerzo y se esfuerza día a día la mujer para soportar y temblar sus nervios y aquella esa criatura que hoy tiene 10 años mañana será un hombre mañana te traerá a tu casa aún a tus nietos y tal vez tus nietos te traigan a tus nietos vos morirás pero tu surco quedará marcado sobre toda la faz de la tierra así en el pueblo de Israel por algo las genealogías han sido dejadas escritas para que el hombre entienda que si camina con Dios su surco quedará marcado en toda la faz de la tierra aleluya lo entendieron muy bien el pueblo judío y todos los que caminaron con Dios también lo entendieron muy bien muy bien porque no te olvides nunca que Abraham no era judío ni Abraham no era israelí Abraham fue padre de los judíos él no era judío él de raza era raza semita y la bendición de Dios no es para una raza en particular sino es para todo aquel hombre que entienda que debe volver hoy a las fuentes volver al principio permitirle a Dios a que él establezca ahora su propio hogar su propia familia Dios entonces le trajo una compañera para Adam y Adam vio que esto era bueno y Adam dijo esto es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos y ahora verdaderamente la familia estaba fundada en Dios porque Dios estaba organizando y afirmando y estableciendo la primer familia de la tierra que es lo que hará Satanás hoy en estos días hoy en estos días dicen no la mujer dicen es un mal necesario pero todos se casan ¿cierto? otros dicen y eso le pasó a Adam por andar durmiendo mucho después de esa no le quedó ganas de andar durmiendo por ahí y hoy muchas personas piensan que la familia es algo muy cursi es algo que no se debe hablar es algo que es prácticamente repulsivo para muchos es algo muy niño hablar de la familia es muy infantil dicen hablar de la familia es algo que ya pasó de moda hablar de la unidad en la familia ya quedó en el pasado sin embargo hoy todos los problemas que la sociedad tiene es porque aún no entiende que Dios en el principio lo primero que Dios hizo fue establecer una familia no estableció Dios leyes morales no estableció Dios estatutos ni mandamientos en el principio lo primero que hizo Dios puso una familia y si la familia está bien constituida ni faltarían leyes ni estatutos porque los padres educarían a sus hijos y los hijos a los nietos y los nietos a los bis nietos y así hogares fundados sobre la voluntad de Dios hogares que han sido fundados por Dios mismo sin embargo en estos días vemos que prácticamente ya no hay hogares fundados por Dios cada uno forma su hogar como puede algunos le impulsan a formar su hogar un deseo carnal solamente a otros el no estar solos a otros el probar porque ya fracasé con una con dos y con tres y bueno voy a probar una vez más ya no es Dios formando una familia ya no es cordón de tres dobleces dice la Biblia no se rompe pronto no te olvides nunca que aquí está Adán Eva y Dios los tres formando parte de esta historia de la primer familia y si en tu vida no está Dios en el medio será una familia pero una familia condenada al fracaso una familia que no sepa salir de las situaciones difíciles hace poco tiempo se dieron a conocer algunos estudios que conmovieron a muchos por lo asombroso de lo que de lo que está ocurriendo en algunos países supuestamente desarrollados desarrollados a nivel material a nivel tecnológico pero a nivel social totalmente destruidos y deteriorados por ejemplo a través de un estudio se llegó a la conclusión de que los padres británicos los ingleses pasan aproximadamente la gran mayoría pasan diez minutos por día con sus hijos unos años atrás se hizo otro estudio y pasaban quince minutos por día con sus hijos en la actualidad hay una gran mayoría de ellos que por actividades trabajos actividades sociales deportes compromisos con los clubes y demás pasan la gran mayoría de ellos diez minutos con sus hijos tal vez algunos le dedican el fin de semana tres horas o cuatro horas o cinco horas pero nada más en el día tal vez ni siquiera los ven si vienen más lejos yo conocí un matrimonio que llevaba a su hija a la guardería y estaba esta criatura nueve horas aproximadamente a la guardería cuando llegaba a su casa estaba con sus padres un par de horas y se acostaba a dormir y al otro día era la misma historia nuevamente todo el día en una guardería satanás el diablo está tratando hoy de atacar la familia de destruir el hogar de esta manera satanás va a convulsionar todo el planeta otra vez otra vez los niños ya salen armados y los padres ni siquiera se enteran hoy desde el punto de vista de la seguridad hay una alarma general desde el punto de vista de la delincuencia hay otra alarma muy grande desde el punto de vista de la deserción escolar también es muy grande y el problema se hace cada día más grande y más grande y todos atacan solamente parte y la gente dice para poder controlar la seguridad hay que hacer más cárceles hay que poner pena de muerte hay que matar a los criminales tal vez sea un intento desesperado por poder frenar y ordenar la sociedad otros dicen el problema es que la educación está mala la educación es anticuada entonces los niños no quieren estudiar porque la educación es mala y atacan la educación otros dicen lo que ocurre es que a los niños les están empujando a la drogadicción a los vicios entonces arman programas gigantescos invierten millones y millones de pesos para poder prevenir la drogadicción la drogadicción el alcoholismo entre los jóvenes entre los niños pero nadie habla de la familia ¿por qué? porque nadie tiene autoridad para hablar de la familia el presidente de la nación te puede venir a enseñar a formar una familia ¿quién? ¿qué político puede hablarte de familia? tal vez haya un 1% no lo sé siempre está a la excepción de la regla pero creo que en su gran mayoría prácticamente nadie puede enseñarte a hablar de familia nadie te puede enseñar a guiar tu familia entonces todos atacan solamente parte del problema y no el centro del problema niños que tienen hogares bien constituidos no necesitan drogarse niños que aman a sus padres no necesitan andar delinquiendo por ahí porque saben que eso le causará un gran disgusto a sus padres y como los aman no lo harán niñas que respetan a sus madres no se acostarán con cualquier vagabundo por ahí y traerán un hijo a su casa porque saben que esto será un dolor en el alma y en el corazón de su madre que tal vez no lo podría soportar siquiera y no lo harían si hubiese una verdadera familia si hubiese un verdadero hogar porque lo primero que Dios hizo no fue lucha para prevenir las drogas ni el cáncer ni mucho menos cualquier problema que el hombre sufra hoy ni la pobreza lo que Dios hizo fue fundar una familia fundamentar una buena familia harán Eva y Dios entonces todo lo demás andaría bien todo lo demás marcharía bien día a día el hombre sigue asustado las sociedades ya no saben que hacer vuélvanse a Dios dejen que la palabra de Dios les habla hoy que Dios les pueda hablar otra vez tal vez el secreto sea entender porque Dios formó primero la familia antes de toda norma de todo estatuto de cualquier mandamiento antes de cualquier ley antes de crear la policía Dios hizo la familia antes de crear los jueces Dios hizo la familia antes de crear e inventar los cinturones de seguridad Dios hizo la familia porque aquel que tiene una buena familia no necesita andar endemoniado por la calle enloquecido porque sabe que tal vez puede perder la vida y esto sería una gran tristeza para su familia y no lo hará sabe que sus hijos se podrán quedar sin padre y no será imprudente sabe que habrá una mujer que se quedará sin un marido entonces tendrá prudencia vivirá con cuidado antes de inventar cualquiera de los métodos de prevención que el hombre hoy ha creado Dios creó la familia pero nadie hoy quiere volver a crear la familia porque no pueden intentan mas no pueden fracasan porque la Biblia dice que si los que edifican edifican sin Cristo en vano trabajan los edificadores mas aquellos que edifican con Cristo están fundados sobre la roca firme y nada ni nadie les hará mover de ahí aleluya digno de gloria es el hay personas que aun les cuesta entender les cuesta abrir su mente abrir su corazón para entender los planes de Dios y otros que no no quieren directamente entender y darse cuenta de que deben ahora prestar mucha atención en su familia prestar mucha atención abrir bien sus ojos abrir bien sus oídos espirituales abrir el entendimiento hace poco se ha difundido otro estudio que salen por todos los periódicos en el mundo las agencias de noticias hacen viajar estos estudios a nivel social los hacen viajar a miles de kilómetros a través de las agencias de noticias a través de los cables de las telecomunicaciones y en este estudio se decía que por ejemplo los hombres en Japón ya ni siquiera hablaban con sus mujeres y que dormían menos aproximadamente entre 5 a 6 horas y prácticamente yo cuando leí esto dije no hay familia en Japón entonces si no hay familia en Japón Japón está mal ciudades donde no exista el concepto claro de lo que significa una familia tal vez nadie quiera hablar de esto primero que nadie tiene autoridad y segundo que a los jóvenes les hicieron creer que hablar de familia es de nenas que hablar de familia es algo de los viejos así les hicieron creer pero déjame decirte hoy vos jovencito que mañana formarás una familia y lo mismo que hoy decís vos mañana lo dirán tus hijos no papá salí pero como me venís a abrazar es una vergüenza cierto que venga el padre y abrace a su hijo es una vergüenza los jóvenes lo sienten como una vergüenza que los padres le den muestras de afecto de cariño como ven otros otros niños que no tienen ni padre ni madre porque ni saben donde andan siquiera entonces ellos creen que esto es normal que los jóvenes salgan por la calle y que el padre no sepa siquiera donde anda donde está entonces creen que esto es normal y creen que andar caminando con el papá y la mamá en la calle creen que es sinónimo de que uno es un bebé es sinónimo de que hay una buena formación en tu hogar una familia y la familia es lo que perdura y las familias son las que se van a seguir sosteniendo y las que van a seguir sosteniendo la paz en este mundo las familias que se hayan formado en la presencia de Dios hay pruebas hay luchas Satanás está entonces atacando que que atacará el diablo el diablo no atacará los cinturones de seguridad Satanás no atacará con las drogas las drogas solamente es otra de las armas del diablo pero Satanás no está interesado tan solamente en que los jóvenes estén bajo el efecto de las drogas Satanás está interesado que tanto las drogas el alcoholismo la violencia la rebeldía la desobediencia la incredulidad la falta de afecto todos ataquen y apunten a la familia que se destruya la familia destruida la familia se destruye uno de los primeros elementos que Dios crea para guardar este mundo algunos algunos aún no alcanzan a comprender yo hablaba ayer con cierto cierto hermano este hermano me decía pastor yo no no entiendo no entiendo todo lo que está pasando pero me decía mira pastor dice Dios me enseñó a mí más en tres días me enseñó en tres días mucho más de lo que yo pude haber aprendido en treinta o cuarenta años en tres días me lo decía con lágrimas en los ojos tal vez hoy hay padres que están desesperados que buscan una solución vuélvete a Dios dice el Señor porque yo te redimí yo te restauraré te pondré por pacto al pueblo y por lucha a las naciones aleluya salta es el nombre del Señor hay algunos que no lo entienden y le cuesta abrir sus ojos sin embargo este hermano decía en tres días solamente que ocurrió en tres días hace dos días su hijo estaba en el colegio y de repente le comenzó a doler la cabeza al punto que ya no soportaba más el dolor entonces los profesores o los maestros lo sacaron de allí llamaron a una ambulancia lo llevaron al hospital y cuando lo llevaron al hospital se le había reventado aparentemente alguna alguna vena o algo en el cerebro y tenía un coágulo y los médicos le dijeron al padre miles de cosas primero que podía quedar paralítico segundo que ellos no contaban con aparatos de complejidad para hacerle los estudios y que lo tendrían que derivar a otro lugar pero si si lo derivaban a otro lugar por la misma presión del avión lo que él tenía aquella vena o arteria que se le había que se que se le había reventado en la cabeza podría ser este daño peor le dijeron que no sabían hasta donde o que consecuencias traería esto así que así lo tuvieron en estudios en observación le hicieron tomografía computada detectaron a donde se había producido aquel derrame y este padre estaba desesperado los dos son creyentes cuando les dieron la noticia no sabían que hacer sin embargo los dos se animaban y decían no tenemos que quebrarnos ahora el hijo ahora lo habían puesto en terapia intensiva yo me enteré a la noche cuando terminara la reunión me cuentan y apenas nos contaron nos pusimos con unos hermanos aquí que éramos como 20 o 30 hermanos que quedábamos después de una reunión de colaboradores y oramos por él los maestros y la directora del colegio habían estado en el hospital estuvieron en el hospital desde las 5 de la tarde y cuando yo fui a la 1 de la mañana aproximadamente aún estaban ahí cuando llego a aquel lugar lo veo a sus padres y le pregunto que pasaba y decían que iban a esperar al otro día a ver que pasaba iban a ver si lo podían operar tendrían que recibir algunos aparatos nuevos justo el otro día le iban a hacer mejores estudios e iban a ver que pasaba algunos prácticamente le estaban diciendo que tal vez su hijo moría bueno el asunto fue que cuando llego a aquel lugar ya no podían ya no podían pasar porque habían estado visitándoles muchos hermanos en el día y ya no podían pasar a la sala incluso la directora del colegio y demás estaban esperando allí para poder pasar y no los dejaban pasar sin embargo en un momento yo me voy me siento con otros hermanos cuando vi que ya no podíamos pasar me siento con otros hermanos digo bueno estaré un poco más y me iré y abre la puerta de la sala el doctor y dice ¿quién es el pastor? dice entonces me llaman y este niño había aparentemente había pedido que vaya el pastor así que cuando entro estaba él ahí con las mangueras y el famoso pipí de la maquinita y le digo bueno vamos a orar le digo ya estuvimos orando por vos pero igual vamos a orar leímos un salmo y comenzamos a orar y comenzamos a invocar el nombre de Dios los médicos querían que se calme los médicos querían que él esté bien así que como él pidió que pase el pastor se fueron le dejaron ahí comenzamos a orar empezamos a pedir a Dios que haga un milagro que haga algo sin embargo mientras tanto sus padres estaban ahora fortaleciéndose en Dios confiando en Dios y a pesar de que el otro día nadie sabía lo que iba a pasar su padre me decía yo hoy no sé por qué le está pasando esto a mi hijo lo único que sé es que Dios hará lo mejor para mí y pase lo que pase sé que va a ser lo mejor yo no tenía palabras para decirle a este hermano qué palabras se pueden decir cuando tu hijo está en terapia intensiva más cuando tiene problemas un problema de este tipo tan delicado a ciertas personas le ocurrió exactamente lo mismo se le levantó una vena en el cerebro o algo así entró en terapia intensiva en coma cuatro no salió nunca más estuvo allí agonizando como quince días fue un golpe de presión estuvo agonizando como quince días y murió en los quince días fueron creyentes le hablaron de Jesús y aceptó a Jesús en su corazón hay cosas que uno no entiende porque algunos se salvan y otros Dios no quiere salvarlos porque unos se sanan y otros no se sanan yo lo que sí sé y tengo claro es que Dios es un Dios poderoso y un Dios que hace milagros muy grandes pero también sé que yo no soy Dios y no puedo garantizarle a nadie su salud su sanidad o cualquiera de las cosas que busca o desea así que a este padre solamente le dije vamos a orar no sabemos lo que hará Dios vamos a orar oramos estuvimos con este joven con este niño y me fui al otro día le digo cualquier problema cualquier cosa que pase le dejo el número de teléfono y le digo ¿por qué no me llamas? no me llamaron en todo el día digo bueno mi esposa me decía ¿qué habrá pasado con este hermano? yo le digo debe estar bien porque las malas noticias son las que llegan más rápido así que cuando llegamos a la noche fue cuando este hermano me comentó y me dice ¿sabes lo que pasó pastor? dice le volvieron a hacer estudios al otro día a mi hijo pero dice el médico me presentó los dos estudios y me decía mira aquí en este estudio está el problema que él tenía en el cerebro ahí los estudios lo muestran la sangre que se había derramado aquella obstrucción que se había conducido en el cerebro y en el otro dice no está pero si está parte de la sangre que aún había quedado así que dice que los médicos le operaron para sacarle los restos de la sangre pero lo sorprendente de esto es que los médicos le decían si hay sangre tiene que haber alguna vena que se ha cortado o que que está deteriorada o algo ha producido la sangre en el cerebro pero dice que cuando lo abrieron lo único que encontraron fue la sangre y que todo lo demás dice estaba normal no había ninguna ningún daño en ninguna vena y de donde va a salir entonces la sangre a no ser que alguna vena se haya roto o haya producido ese derramamiento de sangre en el cerebro y que milagrosamente o misteriosamente se haya arreglado sola los médicos le hablaban al papá y le decían no sabemos lo que pasó lo que si decían le decían a la esposa que familia tan grande tiene usted porque iban y venían los hermanos y cuando un hermano iba entrando le decían ya sé a donde vas vas a terapia intensiva a ver a tal persona si decía como sabes y porque todos los que están pasando ahora van a ese lugar cuando yo salgo la enfermera salió y dijo ya se fue el curita dijo yo le digo al padre esto es un testimonio para ellos y tal vez Dios ha permitido que quede la sangre en el cerebro para que no piensen que fue un error de la máquina de que la máquina mintió que efectivamente había un problema y un problema muy grave sin embargo Dios había hecho el milagro este papá decía yo lo único que sé es que ahora amo más a mis hijos amo más a mi esposa he entendido cosas que en tantos años jamás las había entendido aleluya santo es el nombre de Dios este hermano me decía pastor y ahora entiendo cosas que antes no entendía puedo ver a mis hijos de otra manera puedo ver a mi esposa de otra manera es como como si alguien me hubiese abierto los ojos decía y él no podía contener las lágrimas no era para menos tener a un hijo al borde de la muerte y que Dios haga un milagro y a su vez que el Señor te muestre y te enseñe que a pesar de todo mejor es fundar la familia con Dios mejor es estar con Dios mejor es dejar que Dios ordene tu casa este hermano me decía y yo le debo tanto a Dios decía pastor y sabes que hoy fui a orar y no pude orar no pude orar porque no podía decir nada lo único que podía decir era gracias 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 y gracias y gracias y era lo único decía él lo único que pude decir en toda la oración es gracias Dios aleluya salto es el nombre del Señor lo primero que dio forma es la familia y esto tiene un plan y tiene un propósito y tiene un significado vos no harías primero lo accesorio y luego lo importante primero uno hace lo importante luego lo accesorio cuando alguien va a pagar una cuenta dice primero pago esta cuenta que vence primero que es más importante las otras pueden esperar uno primero hace lo importante luego el accesorio Dios lo primero que hace luego de toda la creación forma esto que es la familia significa que es importante no es accesorio no es cursi no es anticuado no es parte de la antigüedad ni de la tradición verdaderamente es importante es importante que formes una buena familia en Dios es importante que de tu familia sean formados los valores morales en tu hijo los valores espirituales es importante que desde tu familia tu hijo tenga el concepto de lo bueno y de lo malo para que está en esta vida como podrá desempeñarse como podrá moverse como podrá sentirse realizado luego en un futuro en esta vida hay algunos que no les importa nada y dicen no dicen aquel le obedece al papá y anda todo el día con el papá ese es un nene de papá de mamá y lo tratan como si fuese la peor cosa en cambio nosotros nosotros saltamos por las ventanas y nos vamos al boliche nosotros si mi padre me dice blanco yo digo negro y me voy si mi padre me dice azul yo digo verde y se ríen como diciendo viste que ya soy grande grande y sonso diría por ahí que no entiende lo que significa la familia te pasará como en aquella historia en la que cierto padre fue a la habitación donde estaba donde estaba su padre digamos que este hombre fue con su hijo y así estaba el abuelo en la habitación y le llevaban comida y el niño le llamaba la atención porque no comía el abuelo con ellos y le llevaban allí la comida el plato y una cuchara de madera y el niño dijo ¿por qué no come el abuelo con nosotros? le damos otra comida ya cuando uno se pone anciano se pone quisquilloso desvaría hace cosas que nadie entiende nadie le comprende se pone caprichoso y nadie quiere un abuelo hoy en día algunos se los deja así tirados en un geriátrico y ni siquiera se los va a visitar ese es el concepto de familia entonces los niños que harán mañana este niño le dijo ¿por qué no come el abuelo el abuelo con nosotros? ¿por qué no va y por qué no le damos otro plato? no dijo el papá dijo el abuelo come con esta cuchara de madera bueno el asunto quedó ahí y después de después de un rato el niño se puso a trabajar con un pedazo de madera y el padre le dijo ¿qué estás haciendo? y le dijo estoy tratando de hacerte de hacer una cuchara de madera para cuando vos seas viejo el niño en su inocencia pensaba que eso era eso era lo normal el ciclo de la vida lo vital le dijo bueno si papá da al abuelo la comida allí en el cuartito de atrás en un plato en el plato de siempre con su cuchara de madera entonces significa que cuando papá sea viejo tengo que prepararle una cuchara de madera ¿qué harán tus hijos con vos? los que vos hiciste con tus padres y la familia se ha desintegrado y es como una bola de nieve la cual nadie puede parar porque hijos que no tuvieron educación engendran a su vez otros hijos y no pueden dar la educación hombres y mujeres que no tuvieron fe en Dios engendran hijos que no tienen fe en Dios y así familias que por años permanecen con los mismos problemas problemas de violencia problemas de alcoholismo se vuelve a repetir la historia y nada ni nadie hace cambiar esa historia pero allí está tu responsabilidad y la mía llevar la palabra de Dios a esos corazones que se detenga aquel círculo vicioso que se le diga a este joven debes conocer a Jesús debes amar a Jesús con Cristo se puede vivir mejor aleluya la Biblia dice que hubo un problema en el libro de Génesis y de repente Jacob este Jacob que tuvo 12 hijos dice que uno de los hijos que él tenía al cual el cual se llamaba José dice que él amaba mucho tenía 12 pero amaba mucho a José eran eran distintas eran de diferentes esposas de cuatro mujeres distintas eran los hijos los hijos de Jacob el que luego se llamó Israel y así los hijos de la de la mujer que él amaba mucho que le dio los dos últimos hijos José y Benjamín él los amaba los amaba más que los demás pero a José le amaba más y dice que le hizo una túnica de todo de muchos colores al punto tal que un día dice que los hermanos vieron que venía José con su túnica de todos los colores y tuvieron envidia de él y armaron un complot para matar a este hermano la Biblia dice que hubo un plan luego en la vida de José pero la Biblia no dice que la actitud de Jacob fue buena no entendió Jacob lo que significaba una familia hay algunos padres que dicen siempre uno ama más a un hijo que a otro estás destruyendo tu propia familia estás poniendo en peligro lo que estuviste intentando construir por muchos años eso le ocurrió a Jacob Jacob quiso edificar su familia pero mal amó más a José los hermanos entonces trataron de matarle y no le mataron por misericordia de Dios y porque había un plan de Dios con José uno de los hermanos le dijo no le matemos dejémoslo en una fosa para que muera otro dijo mejor vendámoslo y pasó una caravana de madianitas y le vendieron y así José fue a parar a Egipto luego a la cárcel y luego a segundo después del faraón mientras tanto los años pasaban y el corazón de Jacob comenzó a beber agua de su propia cisterna comenzó a recoger lo que él había sembrado la amargura la amargura que tuvieron sus hermanos al ver al hermano preferido ahora estaba sufriendo Jacob al saber que su hijo preferido estaba muerto porque él pensó que estaba muerto sus hermanos le dijeron que una bestia lo atacó y que le mató muchos años vivió en amargura muchos años en dolor que querrás hacer hoy con tu familia no lo sé como quieras ordenar hoy tu familia bajo tus pensamientos o bajo la voluntad de Dios su familia él la organizó a su manera él dijo amaré más a José tal vez era más inteligente tal vez era más sensible a las cosas de Dios no lo sé no hay justificativo por el cual puedas amar más a uno de tus hijos que a otro no hay justificativo estás destruyendo lo que levantaste con tus manos hay personas que no entienden solamente cuando interviene Dios Dios te puede dar en tu mente y en tu corazón la enseñanza las fuerzas y la sabiduría como para poder ordenar una familia bien a los ojos de Dios y una familia que esté bien constituida a los ojos de Dios es un arma terrible contra los poderes del diablo a ese niño el diablo no podrá meterlo en las drogas a ese niño el diablo no podrá meterlo por así en la delincuencia a esa niña el diablo no podrá hacerla sufrir siendo mamá soltera ¿por qué? porque tiene el concepto de familia está unida a su familia solamente dice la Biblia el niño el joven el adolescente o quien fuere debe cortar las ligaduras de la familia cuando se una a su mujer por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne mientras tanto tu lugar es tu familia te gusta o no tal vez seas un grandulote que tenés que estar con tus padres bueno casate entonces mientras tanto dice Dios tu lugar es tu familia tus padres tus hermanos ellos son carne de tu carne y hueso de tus huesos llevan tu misma sangre has compartido con ellos los momentos malos y los momentos buenos algunos dicen no pero yo prefiero a los amigos antes que a mi hermano porque tus amigos nunca compartieron lo que tu hermano compartió con vos tus amigos no sufrieron lo que vos mismo sufriste y tus hermanos padecieron a tu lado entonces es fácil conocer la alegría de los que no están en tu familia de los que no vieron como tu padre golpeaba a tu mamá y hay jóvenes que hoy prefieren a sus amigos y descuidan su familia y cometen un error grave la familia siempre estará ahí los amigos van y vienen la familia siempre estará ahí no la podrás negar es parte de tu vida es parte de lo que es tuyo hoy el mundo está poniendo en la mentalidad de los jóvenes el pensamiento de que tienen que ser rebeldes a los padres de que tienen que desobedecer de que al papá hay que tratarlo como un amigo che viejo me saque un cero en la prueba hey y se ríe como si fuese un chiste papá estuve preso anoche y se ríe como si fuese parte de una broma y hay padres que dicen yo quiero ser a mi hijo como un amigo y yo para mis hijos quiero ser un padre no un amigo porque los amigos no pueden educar los amigos no pueden fijar en el corazón de una persona el amor y los valores importantes que puede poner un padre a fuego y un amigo se muere y el otro amigo dice que tremendo se murió mi amigo que tantos años jugábamos juntos es increíble pero un padre se muere y un pedazo del corazón del hijo se desgarra dentro una madre se muere y yo escuché personas adultas que dicen disfruta le dicen a otros disfruta vos hoy que tenés a tus padres vivos y ellos dicen con sus ojos brillosos dicen como me gustaría tener a mis padres vivos para poder estar con ellos para compartir para decirle que les amo y ya no lo tienen Dios no te manda que seas un amigo para tu hijo ni un compañero sino un padre que significa mucho más que un amigo que un compañero y que todo lo que te puedas imaginar un padre Dios no es tu amigo es tu padre y como es tu padre puede poner en tu corazón lo más importante que ningún amigo en la tierra puede poner a cierto joven le decían vos que no puede ser que seas así un nene de mamá y le hacían bromas y lo cargaban sin embargo yo conozco hoy a jóvenes obedientes a los padres y el que era rebelde y el que hacía su vida hoy está en la calle con una caja de vino en una esquina tomando otro está recogiendo pedazos de cigarrillos para poder fumar un poco otros están afuera del boliche esperando que alguien les tire un hueso y los deje entrar y conozco a jóvenes obedientes a los padres que con 21 22 años un poco más tienen su trabajo tienen su auto se pagan su propio alquiler se visten solos se compran su propio alimento y no andan mendigando a nadie pueden casarse en cualquier momento y podrán ofrecerle a su esposa y a sus hijos un sustento y así termina el obediente a los padres y el desobediente a los padres el desobediente dice ¿para qué hay que estudiar? ¿para qué? para que no seas luego un vago para que por lo menos tengas alguna herramienta para defenderte la vida no estamos en el huerto del edén hay que trabajar para comer hay que estudiar para ser alguien en la vida hay que entender que tus padres miran al futuro quizás el niño dice pero quiero ir a jugar al fútbol porque él mira en el mañana pero no mira en el futuro el papá está preocupado por su hijo por el futuro y yo como padre me preocupo por mis hijos en el futuro porque sé que yo no soy eterno y cuántos padres hoy miran a sus hijos y dicen este ya tiene 18 años y si yo me muero él se va a morir de hambre nadie le va a dar un trabajo no sabe hacer nada no sabe desenvolverse en la vida no terminó los estudios es un malcriado si tu padre entonces te es tan cargoso si tu padre por momentos te regaña tanto te insiste al punto tal que te da ganas de ir a vivir al desierto y no vivir más con tus padres es porque tu padre ya fue niño fue joven y ahora es adulto o anciano y puede mirar más lejos de lo que ve en tus ojos y como puede mirar más lejos se preocupa por ti y si te cargosea tanto es porque te ama tu amigo no te dice vamos hoy al boliche a él no le importa si mañana estás muerto de hambre y cuando camines por la calle y dice la Biblia que aún el hombre rico dice que tiene muchos amigos por más que sea odiado tiene muchos amigos pero el pobre es despreciado aún por su propio amigo y cuando pasen algunos años y andes por la calle mal vestido sin siquiera tener dinero para tomar un transporte tus amigos te verán te cruzarán dos palabras y cuando veas que vos sos una persona fracasada nadie quiere a un fracasado te dejarán a un lado a él no le importará el futuro a tu padre si le importa el futuro a tu madre si o a los que realmente tienen afecto natural el amor que ha puesto Dios en cada hombre y en cada mujer por sus propios hijos algunos no lo entienden y dicen lo que pasa es que si yo soy joven y vivo la vida yo quiero vivir como yo quiera vos estás pensando con tu mente pequeña con tu mente de niño con tu mente de joven y el padre no va a dejar que aquel que piensa con una mente de niño decida así como tampoco se le da a un niño una billetera con dinero para que salga a gastar dinero por ahí porque no vas a poder administrar bien el padre entonces sabe que estás pensando de esta manera porque es propio de tu edad no sé si estarás en la edad del pavo del ganso o de que pero es propio de la edad dice pero si no estudio es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo pero si si yo puedo ahora trabajar dice que diferencia hay entre que sea abogado a que sea sodero no es una profesión deshonrosa el ser sodero pero seguramente la mujer de tus sueños tal vez no quiera un esposo sodero tal vez la mujer de tus sueños algunos dicen me gustaría casarme con tal mujer pero aquella mujer gasta miles de pesos por mes no la podrás sostener no la podrás alimentar entonces tendrás que conformarte con alguna chirusa por ahí que una alguna gasolera que lo único que quiere es un kilo de pan y listo amén así dicen los jóvenes de acuerdo a tus recursos entonces si verdaderamente estás pensando en el futuro tienes que pensar bien mirar más allá la vida no consta de 20 años sobre 15 años la vida es mucho más larga y hoy hay hombres que se arrepienten y dicen ¿por qué no le hice caso a mis padres? ¿por qué era tan rebelde en el colegio si hubiese estudiado hoy? no estaría con la pala cavando una zanja a las 4 de la tarde mientras el rayo del sol queman todo lo que hay en la tierra hay hombres y yo lo he visto con mis propios ojos a las 2 de la tarde 45 grados de calor cavando pozos cavando zanjas pegando ladrillos a cualquier hora en cualquier momento y así terminaron no tuvieron una familia Satanás destruyó la familia dividió la familia y el padre al final en lugar de matar a su hijo dijo mejor hacer lo que quieras y si quieres ser un vago sede un vago así decía una madre yo le dije a mi hija que si quieres ser prostituta que sea prostituta y si quieres ser monja que sea monja y muy sabia ella miraba como diciendo ¿vieron que avanzada que estoy? ¿vieron que moderna que soy? imagínate imagínate yo no tengo hija pero si llego a tener una hija si es una monja trato de convertirla al señor y si es una prostituta le rompo el lomo la Biblia dice que entonces en tus manos va a estar el futuro en las manos ahora de Adán y de Eva estaba el futuro de toda la humanidad el futuro de su familia ¿cómo puede haber padres tan insensibles que le de lo mismo que su hijo? mañana anden mendigando por ahí pidiendo que alguien le tire una cajita de pan o una cajita con alimentos tal vez la vida no te haya jugado a vos una mala pasada quizás no puedas vivir hoy bien pero si ya estás hoy viviendo así en estas condiciones que esto te sirva de experiencia que puedas entonces decir lo que yo viví no quiero que lo vivan mis hijos lo que yo atravesé no quiero que lo atraviesen mis hijos la Biblia entonces dice que Dios puso lo más importante y lo más importante era traerle a Adán la esposa y formar la familia y dice que entonces se formó la primera familia y Dios entonces comenzó a mover este mundo al nivel humano con esta primera familia hoy yo no sé cómo estará tu familia no sé qué relación tendrás con tus padres no sé qué relación tendrás con tu madre no sé cómo estés viviendo mas si sé que si Dios interviene en tu familia se puede volver a restaurar esto que es un arma muy poderosa y que es infalible y que sirve para todas las cosas todas las áreas y ámbitos de esta vida sirve no tan solamente para vivir bien en lo económico sirve para vivir bien también en lo social sirve para que el hombre viva bien también en lo espiritual sirve para que el hombre viva bien también en la salud si hoy podés entender que esto es importante yo te voy a invitar a que te pongas de pie si podés entender que realmente esto es importante la familia no fue puesta por Dios porque no tenía otra cosa que hacer el Señor fue algo importante no era que los hombres iban a criarse así nomás hay algunos que dicen pero es que mi familia está mal volvete a Dios pedirle a Dios si eres el que hizo la primera familia puede entonces volver a ser tu propia familia cierto joven tenía su familia deshecha al punto tal que el un día me contaba y decía pastor pero yo estoy mal no sé qué hacer estoy desorientado no sé para dónde correr en mi casa no puedo estar porque en mi casa no me quieren y con mi padre ni siquiera me hablo y una vez intenté quitarle la vida a mi propio padre matarlo yo le decía buscar a Dios solamente aferrarte a Dios y descansar en Dios 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 hará lo demás Dios hará lo demás su familia estaba así convulsionada su madre estaba sola él estaba solo y su padre también estaba solo cada uno por su lado Satanás había logrado su objetivo y había plantado bandera de victoria hoy están los tres aquí levantando las manos al rey de los cielos y glorificando a Dios aleluya Dios entonces intervino en la familia y comenzó a ordenar así como Dios comenzó a ordenar la vida de Ana y de Eva puede ordenar tu propia vida los tuyos aleluya vamos a orar hoy sé que verdaderamente esto será importante para muchos tal vez hay algunos que no te quieren hablar de la familia porque no tienen buen ejemplo de familia y lo más difícil en la vida de un hombre además de buscar a Dios de todo corazón es sostener su familia aún hay líderes religiosos que no pueden sostener su familia aún hay muchos que cierran su boca y no quieren hablar de familia porque saben que no tienen de qué hablar no podrían hablar pero Dios tiene que volver a levantar a la familia y Dios para restaurar este mundo para restaurar la fe de muchos va a restaurar también los corazones y las relaciones y las relaciones familiares vas a ponerte a orar por los tuyos por tus padres por tus primos por tus parientes verdaderamente se va a cumplir la palabra que dice creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa si la Biblia tiene la razón si la Biblia dice la verdad entonces de esta manera ocurrirá aleluya salve Dios vamos a orar hoy yo voy a invitar a aquellas personas que hoy quieran pedirle perdón a Dios tal vez hay personas que vivieron una vida en cuanto a su familia una vida familiar terrible a pesar de que son creyentes pusieron barreras entre los padres o entre su esposa y él o con sus hijos o de los hijos a los padres la Biblia dice que si puedes arrepentirte Dios puede perdonarte y si el hombre se vuelve a Dios Dios se vuelve al hombre para bendecirle si alguien quiere hoy arrepentirse si se da cuenta que esta palabra le está tocando en su corazón tal vez estás escuchando este mensaje por radio o por cassette y hoy te das cuenta que esta palabra te está hablando y golpea lo más profundo de tu corazón yo voy a invitarte a que cierres tus ojos quiero orar por tu vida vos orá a Dios con tus palabras pedile a Dios que te restaure pedile a Dios que te ayude pedile a Dios que te dé la sabiduría yo voy a orar padre en el nombre de Jesús de Nazaret tú sabes que aquí hay personas señor que están orando hoy por sus familias hay personas que están escuchando este mensaje por la radio y por el cassette que están comenzando a orar por su familia señor tal vez son sus hijos quizás son sus padres quizás señor es su esposa o su esposo aquella persona la que no le puede ver a la cara siquiera señor aquella persona que está distanciada de él más pido Dios en esta noche venga tu sabiduría señor venga tu poder padre venga tu verdad ven tú señor a organizar cada familia cada matrimonio señor ven a poner amor de los hijos a los padres y de los padres hacia los hijos señor ven a sacar toda rebeldía que el diablo puso en los jóvenes ven señor a sacar padre toda falta de paciencia y de amor que Satanás ha puesto en muchos padres en el nombre de Jesús de Nazaret pon comprensión señor en cada corazón y pon tu espíritu santo en la familia donde todavía no estabas tú señor para que verdaderamente sea restaurada la familia sea restaurado señor aquello que tú instituiste aquí en el génesis señor como algo importante algo que el diablo quiere destruir algo que el diablo quiere convulsionar a través de la familia quiere destruir a todo el mundo más nosotros oramos Dios para que levantes otra vez la familia para que levantes otra vez la familia en Cristo Jesús sean edificados en la fe sean edificados en el poder sean edificados en amor y en verdad en el nombre de Jesús de Nazaret el Señor reprendo en esta hora todo espíritu de división todo espíritu de contienda todo espíritu de odio de bronca señor todo espíritu de rencor en el nombre de Jesús todo lo que viene a las mentes para dividir la familia para traer pleito contienda disención señor toda la desobediencia que el diablo tiene en su corazón y que la quiere tirar a las familias la resisto en el nombre de Jesús de Nazaret tanto bandera de victoria tanto bandera de poder proclamo tu bendición y tu verdad y declaro señor que tu milagro ha ocurrido en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén y amén el Ministerio Internacional Luz de las Naciones presentó al Pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio gracia y paz o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo si desea adquirir este material o obtener más información comuníquese a esta emisora o al email predicas-ernancortés arroba yahoo.com o visite nuestra página en internet www.ernanalbertocortés.com